Hola, soy José Lorangel, soy este que estoy aquí en la portada, mi cara. Este es mi nuevo libro, es una recopilación de cuentos, es mi primer libro de ficción, One Hit Wonder, en él encontrarán 20 cuentos, muchos de ellos hablan sobre rock, que es mi pasión, encontrarán personajes que habitan en este mundo, a lo mejor muchos músicos se verán reflejados o retratados en estas historias, pero aún los que están fuera y que les interesa, encontrarán, yo les llamo pequeños grandes dramas de la vida. Es un libro que yo encuentro muy fácil de leer, es muy fresco y me he encontrado con gente que le gusta mucho, espero que a ti también. Gracias por ver el video.